los del tigre los revienten tenemos varios clásicos tal vez volviendo un poquito al tema si clasifican ambos pueden ser seis o sea cuatro seguros que es lo normal pero la probabilidad de que se encuentren en no sé si cuartos de final semifinal o en la final del primer torneo creo que salta y de ahí no sé si podría hacer algo como lo que estuvo por pasar el 2000 que año fue que íbamos a pasar hace dos años cuando se quedaron con católica y estuvimos por guardas clásicos en pre libertadores pero no pasaron pues no sé si ahora en octavos de cuartos se podría encontrar algo pero bueno no sé eso ya es especulación otra vez lo seguro es un día de seis al final en qué quedar hablaron sobre ese tema de cantidad de clásicos si es conveniente o no al inicio del programa pero a ver hay igual obviamente tú has visto las los tweets de claudio y demás que cuando tienes directo que 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 opinas de eso de la a ver yo yo entiendo la posición del tigre porque está feo digamos que te muchacheen y todo bien que supuestamente es la cabeza de una gran institución que venga aquí prácticamente a meterte el dedo a la oreja está feo pero lo que yo pienso es que ya aparecen las dos directivas muchachitos digamos o sea niños que que ya me has jodido ahora ya no quiero es mi juguete y cosas así lastimosamente creo que como se ha encarado tan mal desde un inicio y yo creo que hasta lincha ya ni le da ganas de que haya clásico por ejemplo sí es como pensando si se lograra un clásico amistoso yo creo que la recaudación sería baja justamente por todo este este problema claro los dime si direte si que me ha dicho que no me ha dicho que mi campeonato que mi súper campeón y no sé qué como que tiene que ser algo simple y espontáneo segundo gol de bolivia creo sí segundo gol de bolivia no cero que bueno hay muchachos para que hablemos un poco más del tema de clásicos extraña pensé que era rojas creo que es el hijo no reconocido de rojas es igual extraña extraña en la aereo sur sí pues extraña demasiado era muy bueno o sea porque eran partidos obligatorios sabes no había como decir no era buenísimo además que dentro de todo aero sur entregaba un premio que era interesante no porque el premio más allá de ganar la copa era primero como cine center o como aero sur aero sur y luego cine center no pero la de aero sur era buena porque el campeón tenía boletos gratis todo el año para sus partidos a nivel de logística es pues un re beneficio eso eso no se enfoquen tanto en eso digamos porque es un tema dirigencial no yo quiero no pero el espectáculo todo era muy bien monzado estaba muy bien porque en todo caso el torneo era voluntario si te invitaba aero sur y decías no no gracias porque voy a ser pretemporada en perú no jugabas no no era obligación jugar la primera la primera copa de sur no la juega bolívar pues que era que ha sido el 2003 creo que si tienes razón claro entonces no realmente se extraña eso porque porque era un campeonato rápido estaba bien organizado era entre los cinco grandes y aurora digamos y y atraía no la gente o sea dos clásicos veías después del partido en cochabama después veías el partido en santa cruz me dependía de 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 cómo pasaba normalmente siempre pasaba bolívar y estrés por mejor y por mejor perdedor entonces este era una recontra interesante realmente no sé por cosa que que tienen que hacer para 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 inventar un campeonato de bremos porque al final cuánto tiempo duraba en la copa del sur dos tres semanas menos de un mes era bueno la importancia no de 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 una buena logística segundo gol de venezuela también yo creo que teníamos chances yo creo que la clave era haberle ganado a a venezuela más que a ecuador si se hace el trueque en ganarle a venezuela y empatarle a ecuador eso también hubiese estado bien pero es que creo yo que con ecuador era muy difícil ecuador ya no está en otro nivel a parte que brasil por ejemplo es una selección igual armada armada de un día para el otro porque tampoco les está oyendo muy bien como con argentina por ejemplo que muchos nombres son totalmente diferentes a los que han estado yendo a competiciones han estado yendo a este a este al sudamericano que había que te daba un pasaje y que lo gana quien lo gana ya o el mundial el mundial era no ya no me acuerdo cuál era el que te daba pasaje al al a las olimpiadas no no ese era un sub 20 pero el tema de brasil es que se pueden se pueden dar esos lujos no sea tú tú andar guayarmerín cruzas la frontera te traes al a cualquier brasilero lo traes a tu equipo y juega bien sí es 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 realmente creo que se pueden dar ese lujo nosotros tenemos que hacer lo imposible para para armar un grupo de jugadores sub 23 o sea entonces y cuando perdemos a a a los de los de santos y demás uy estamos pues que recontra mermados pero pero ese es el tema así es eso sí volviendo a lo del clásico yo discrepo con lo de walter yo creo que más bien el tigre ha respondido bien a las invitaciones hoy día la primera invitación formal que mandó marcelo claure como presidente del club no por twitter ya sin decir que es el campeón del 2014 no sé qué pero invitando un poco a que las cosas se hagan bajo sus reglas y sus condiciones ese creo que es lo que nos gusta por ejemplo y hablaban de la recaudación será para un fin benéfico y no sé qué beneficencia y esta semana ya claro que la beneficencia y la fundación de la misma familia de claro o sea entonces uno desconfía dices entonces para qué quieres esto o sea claro si te vas a enterar dónde va el dinero cuando se le ocurra a alguien en 10 años molestarle por twitter digamos no no pero si me dijeron este este problema con este tipo zamora nació por eso le puso ahí una foto el otro le respondió con otra pero nace por eso porque le tocó a la familia y la única respuesta fue una carta hecha por él mismo diciendo si la donación se hizo firmado o sea y no es prueba de nada entregado firma de claure recibido firma de claure entonces va y creo que por todo esto que ha ocurrido creo que la respuesta correcta el tigre es decir no vamos a jugar porque tenemos planificado cerrar la pretemporada y este domingo juegan con con always de hecho vamos a estrenar villingenio que por cierto hoy fue aprobado para libertadores un ratito pero ya está se juega pero sólo han informado de lo de always o ya hay lo otro también lo de tarifa ahora sólo always pero creo que es más un trascendido o sea como decir a alguien ha llamado a la conmebol y decirle cómo es y le ha dicho sí está no puedo hacer nada más o sea no 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 hay algo así una nota claro no oficial no claro entonces qué bien que lo hayan logrado y a los hombres o sea sí sí la verdad es que felicitar a la gente del ALS a la alcaldía a a nuestro amiguito costas jr y todo porque creo que sí se han movido bien rápido y han encontrado han logrado aliar a todas las los representantes o los encargados de que esto se haga realidad para que en corto tiempo lo lo de verdad es que creo que aplaudir al principio parecía burla están haciendo encima del césped no sé qué qué pero si lo han logrado es que está bien hecho una alianza antigua entre deporte y política así nomás es que va en muchos países y que funciona no no es una mala palabra no hay que tomarlo como una mala palabra si quieres hacer un desarrollo a nivel deportivo tienes que tener la el ámbito y en el ámbito hay hay actores políticos hay actores de gubernamentales y bueno si haces buenas alianzas llegas lejos que es es inteligente además el que va a jugar con aurora melgar es cierto por ejemplo melgar está siendo ayudado por la no sé si la alcaldía de la ciudad o la gobernación que les está poniendo un vuelo charter para que ellos puedan venir hasta hasta cochabamba y como juegan a los tres días con alianza lima si mal no estoy para que puedan regresar creo que de aurora dices es cristal me parece no aurora es cristal pero aurora es aurora es melgar aurora es melgar vaya entonces aurora es melgar vaya todo estoy bien claro y yo yo escuché esa información de que por ejemplo como tú dices la política y el deporte como que se están ayudando que al final así tiene que ser nos guste o no para cosas digamos inmediatas es quien debería digamos dar el paso hacia adelante porque el beneficio es enorme en todos los sentidos turismo luego incentivas que los niños también quieran practicar dichos deportes etcétera etcétera o sea ganan todos pero obviamente se tiene que enfocar en lo deportivo y no en buscar votos como se suele hacer pero bueno si yo ojo que aquí somos totalmente contrarios a la gestión de los costas costa como tal no entonces como federación si es un desastre lo digo abiertamente el muchachito este que el hijo de costa es un juguete no entonces pero pero lo que está bien está bien lo que está bien está bien o sea creo que primera vez en vez de ponerse a discutir a solo hablar se pusieron manos a la obra y pues cumplieron lo que resaca pero ayer resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito resaca es un producto de droguería inti no no